Imprevista como lluvia en el verano, incansable como el fuego de un volcán, complaciente cuando toma de tu mano, delicada como esencia de gas y de azar. Atrevida como nadie en este mundo, persistente en cada sueño por lograr. Para ella no hay barreras contra tiempos ni fronteras, su fe todo lo puede y nunca deja de luchar. Así es una mujer, inigualablemente bella y majestuosa, como los pétalos que visten a una rosa, como esas nubes que se pintan de colores cada nuevo atardecer. Así es una mujer, incomparablemente llena de ternura, cuando se entrega por completo y sin mesura. A esa persona que comparte su alegría y sus tristezas a la vez, así es una mujer. Amén. 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 Amén.